Hicimos la presentación de este proyecto que tiene la característica para aquellas personas que van a tramitar la licencia por primera vez, hacerlo de manera obligatoria, el curso de RCP, y para aquellas personas que van a hacer el trámite para la renovación, es de manera optativa, y aquellos que eligen realizar el curso tienen un 30% de descuento en la licencia de conducir. Esta es una manera de, primero, llevar a un amplio espectro de la sociedad justamente estos conocimientos básicos de reanimación, que la verdad que no lleva más ni menos que a salvar vidas, como bien decías vos, y también la importancia, me parece, de dar la opción con un incentivo para que se siga, digamos, en las personas que ya lo hicieron, pero igual se siga renovando ese conocimiento, porque cualquiera de nosotros puede tener el inconveniente de tener que un familiar, una persona en la vía pública, tener que realizarle un RCP, y por más de que no seamos profesionales, pero si tenemos los conocimientos básicos para realizarlo, eso nos permite ganar el tiempo necesario como para, entre lo que llega, digamos, la ambulancia y los profesionales del área, nosotros poderle salvar la vida a la persona. ¿Y cómo se instrumentaría? ¿Cuál es la propuesta? Mirá, eso, la instrumentación en sí tiene que ver con, después, cómo lo aplica el Ejecutivo. Nosotros lo que pensamos es justamente esta cuestión de la obligatoriedad, por lo tanto, sería importante que haya un personal de la municipalidad o se puede firmar un convenio, digamos, con bomberos o con el hospital o demás para que justamente se realice el curso. Entonces, eso tiene que ver con una instrumentación después que va a ser el Ejecutivo en el caso de que se apruebe. La semana esta tuvimos una reunión de comisión donde se trató por primera vez el tema. Yo expliqué los fundamentos y el oficialismo lo que hizo fue consultar al Ejecutivo, digamos, elevar la consulta al Ejecutivo para ver desde el área de tránsito cuál es la mirada que tienen en ese sentido. Obvio que nosotros estamos abiertos a que es un proyecto que consideramos necesario, pero que está abierto a las cuestiones que el Ejecutivo pueda considerar pertinentes o no, como, por ejemplo, la parte esta que decimos, bueno, aquella persona que no lo tiene de manera obligatoria, pero lo hace un 30% de descuento. No hubo manifestaciones en contra en lo que fue la comisión. Yo creo que es un proyecto que justamente tiende a salvar vidas y que no tiene que ver con una cuestión de política partidaria, sino que tiene que ver con una política pública, donde, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, en el periodo pasado, se hicieron cursos de RCP, digamos, propiciados por el oficialismo, donde, recuerdo, la concejal Rosa Cuello realizó un proyecto con respecto a los aparatos que se colocan en los espacios públicos, como los clubes y demás. Entonces, me parece que PICO ha ido avanzando en ese sentido y esto sería una manera de masificar el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!